Hola, buenas tardes, noches, son las 20.41, de hecho me están esperando hace un rato ya, y nos vamos al aire de los dioses 2012, voy con Albertito, su padre y David, estamos cuatro en un coche, son las 8.40 de la tarde, llegaremos a las 2 de la mañana del sábado, desvíanos por la noche, pues llevo esto, la amarillita pequeña verde, y la mochila amarilla a la espalda, que no sé si se verá bien, la caminita para las cartas y demás, pues nada, corto el vídeo y empieza el viaje. Hola, soy FC Potter, bueno, estamos cerquita de Alicante ya, es la 1 y cuarto de la mañana, hemos parado aquí cerquita de Alicante a echar una meadita, llevamos 4 horas de viaje, está guay, aquí está el baño, estamos en una gasolinera, allí están parados el coche del padre Albertito ahí detrás, y bueno, pues eso, nos queda una horita Alicante, vamos bien, vamos hablando, nos está pasando muy bien, fumando y demás, y bueno, queda poco y ya está, sigo vivo, vamos, mira, corto y hasta el siguiente vídeo. Buenos días chavales, sábado son las 9 menos 20, ayer llegamos a las 2 de la mañana al hotel Castilla-Alicante, estuvimos hablando con amigos, viendo gente conocida y demás, tomando un cubatica, nos acostamos a las 4 y media o por ahí, a las 7 ya son al despertador, o sea, he dormido en las 2 y media a 3 horas aproximadamente, o sea, con resaca como todo, o sea, me he tomado una aspirina y demás, y estoy en el hotel Castilla-Alicante, pues voy a enseñar la habitación como siempre, que bueno, ya se ha bajado abajo a hacer los sustratos y sus chanchullos, y bueno, pues esta es la puerta de entrada, esta es la puerta de entrada de la habitación, esto de la izquierda es el baño, amplio, o sea, aquí nos acabamos de duchar y demás, ducha, baño, el bidé, el lavabo, el espejo, está empañado y demás, con secador y todo, o sea, es amplio, no es como los de los aviones, es amplio y muy guay, estamos en otro de Castilla-Alicante, que son 3 estrellas, luego tenemos el pasillico este, aunque parezca que son 3 pasillicos, está bien, y aquí está pues nuestra habitación, las dos camas, mi maleta, está la maleta y demás, pequeñica, para los días, la cama de David, ahí tengo la musiquita, es lo que oís de un fondo, musiquita ahí en Azuma Eleven, lo más alto que tengo para despertarme con la arsaca que llevo, porque, joder, nada, está aquí el armario, ahora guardaremos aquí pertenencias, bueno, yo veo que ha dejado la chupa, y luego dejaré el portátil, la caja fuerte, y aquí mis cosicas, el mazo de más, la mochila que me la dejaré, la maleta, ahí tengo la coca para comer ahora, la teleplasma, voy a enseñaros, luego Potter, ira de los dioses, y por detrás también llevo, también así se ve la, llevo ahí el logo de la ira, y por esta, llevo los camines una encima de otra, porque esta es de manga larga y otra de manga corta, y bueno, pues aquí, veis la habitación, tenemos butaquica, una butaquica aquí, el diario de Ana Frank, que se ha dejado aquí David, y la colonia, se ha dejado todo por aquí tirado, y tenemos terraza, mira, 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 la abres por aquí, y mira que terracica tenemos, para echar unos pitis, pero de puta madre, tenemos aquí unas terracias con cenicero, y estas son nuestras vistas, parking, abajo parking, ahí está, San Juan de Alicante, tenemos vistas a la urbanización, porque la playa, una playa se ve allí, eso de aquel, es la playa, se ve el mar allí, y como veis, muy bien, muy, muy, muy de forma playera, muy, muy turista, digo, 5 horas en coche, cansados, muy de cansados, voy a jugar Dino Rabbit, la gente no lo sabe, pero se espera, pues el mazo más caro, y además que no hace mucho tiempo que no lo juego, pero voy a jugarlo, a ver que tal se me da, nada, os dejo, voy a ver si como algo, me tomo una aspirina, y pa'lante, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Hola, soy FC Potter, sabéis que siempre nos pasan cosas extraordinarias en nuestros viajes, que si os descojonáis, mi mente y pues las vistas de mi YouTube suben, pues a vuestra, a mi derecha, a vuestra izquierda, tenemos la que nos ha pasado en Alicante, la ira de los dioses, que la vamos a llamar ahora ruina de los dioses, y podemos girar la cámara que está grabando David, giramos la cámara, y este es el coche de donde viajamos, y me llaman Potter, pero no he fijado, en realidad no puedo atravesar el cristal, pero es que no hay cristal, vale, vamos a viajar sin luna trasera, porque somos así de guays, si, si, no hay nada, o sea, sin cristal, pidi pidi pidi, desde luego que no se puede, pero tenemos que volver hasta Zaragoza, así que no queda otro remedio, que volver con la luna trasera, así, yo no conduzco, así que yo me levo las manos, yo he preguntado a quien tenía que preguntar, y me han dicho que tiramos pa'lante, así que yo no puedo hacer nada, así que vamos a viajar así, y viviremos con cuidado, si no bajamos ventanillas, no puede pasar nada, pero vamos, así viajaremos, ¿una cosa David? ¡Saluten! 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 Dale el stop y se para. ¡Hala, adiós! ¡Sauce! ¡Ja, ja, 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 Y les agradecemos la presencia de todos, porque sabemos que estamos en una situación un poco crítica. El esfuerzo que han hecho, espero que se la pasen todos muy bien en este torneo. Y les voy a dar un par de recomendaciones. Por favor, presten atención. Les pido lo primero que todo, cuiden sus pertenencias. Cuiden sus pertenencias, porque acá hay mucha gente que no se conoce entre sí. Puede venir gente de fuera que no conocemos, con solo la intención de llevarse algo. Así que por favor, cuiden, vigilen, y vigilen no solamente los suyos, sino de sus compañeros y amigos. ¿Está claro? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a pedir los del Leaks en la segunda ronda. Ahora, en la segunda ronda los pedimos. Los artículos que damos con la inscripción, los vamos a ir dando a medida que se sienten en una ronda. Vamos a pasar y les vamos a ir dando las cosas. No se las vamos a dar todas de una, se las vamos a ir dando en distintas rondas. Así que les pido que cuando haya una ronda, se sienten, se queden ordenados, que van a pasar a darles cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el momento que les decimos que pueden empezar. ¿Sí? Bueno, les voy a... Les pido también que hay unos botes de basura bastante grandes. No dejen papeles, ni basura, ni nada, porque tenemos que seguir hasta el día de mañana. ¿Sí? Vale. Les voy a hacer un anuncio nuevo. Ángel Matas y Javi. Ángel Matas. Javi. Vengan aquí. El anuncio nuevo es que la Ira de los Dioses va a... Va a inaugurar una página web. Que es ella, creada por estos dos chicos. Ángel Matas, Javi. La página web quizá al principio tenga algunos errores, algunas cosas que haya que superar. Y a medida que se vaya utilizando, se va a ir mejorando. Ahora él se las va a explicar en un momento breve. Vamos a empezar, a mí lo básico. Vale, lo básico. Es decir, la web estará compuesta por un foro que podréis elegir si preferís que sea propio o podemos pillar uno gratuito. Por ejemplo, un foro activo, cutreis al chichero, pero es lo más sencillo. Lo que más os guste. Luego aparte tendrá una sección de concurso para los que quieran hacer la moneda, no tengan que enviárselo a Númer. Directamente pondrán el nombre y lo subirán y se publicará automáticamente. Luego, aparte del foro para que todos estén, tendréis una tienda online donde podréis comprar las monedas y todo el material de la ira. Una galería de fotos con todas las fotografías de todas las iras anteriores y las que hay por venir. Y una galería de vídeos donde vosotros podréis subir los propios vídeos jugando o haciendo gilipolleces de Yugi para que se publiquen en la web. Bueno, cada uno se tendrá que registrar, tiene su registro, eso sí. También tiene un calendario para que podáis ver las fechas donde habrán torneos importantes o juegos regionales. Y aparte de los patrocinadores, creo que queda poca cosa más. Creo que con todo lo que he dicho, será www.lairadelosdioses.com No hay mucho difícil, ¿eh? Muy bien, chicos. Un aplauso para los creadores. Ahora, está con nosotros la tienda de Neotem, de Félix Básquet, de Sagunto. Espero que haya hecho un esfuerzo por venir. También tenemos la representación de Devin con Oscar Boy. Y como verán, ya tenemos el equipo de jueces, Chus como juez principal. Chus es la última palabra del torneo. O de cualquier problema. ¡Muerte! ¡Vale! Traten, por favor, de no generar mucha... Sabemos que las dos primeras rondas van a ser un poquito complicadas. Somos los jueces presentes. Vamos a tratar de atenderlos a todos. Y después ya verán que las rondas van a ir suavemente. La parada para comer la haremos sobre las dos de la tarde. Según como esté en la ronda, ya lo vamos a anunciar. Tanto en cuánto tiempo vamos a dar y en qué momento lo vamos a dar. ¿Vale? Les voy a pasar a Chus para que le hagan algún tipo de pregunta así de... Sí, sí. ¿Vale? Listo. Muchas gracias a todos. ¡Vamos! ¡Que cante bulería! Más que una ronda de preguntas voy a decir solo lo de... Que lo hemos estado comentando antes, que ha habido muchas preguntas sobre las paralel. Que en principio, si tenéis otra carta para sustituirla a paralel, sustituirla. Por una común o lo que haga falta. Es que en caso de duda os vamos a hacer cambiarla. Así que si podéis ya cambiarla, muchísimo mejor. Y... Luisito, ¿dónde estás? Saludos. Bueno. Por favor. Silencio. Silencio. No vamos a perder mucho más tiempo. Directamente vamos a dar la ronda Espero que cada uno deje los números de las mesas en orden Para que nadie se pierda Y las sillas en orden Las listas se van a colgar Tanto del lado de afuera de la vidriera Como allá afuera en la pared quizá Alex ¿Dónde vamos a colgar las listas? Bueno, en la vitrina y en la pared de allá Van a haber dos listas ¿Sí? Entonces vamos a dar rondas en cualquier momento Muchas gracias a todos